hola hola qué tal jueves de guachapori nuevamente qué bueno tenerlos aquí que bueno tener a mis invitados de hoy se me escabullían pero los logré capturar después de sus giras y su fama y su gloria del punk en europa las barreritas podridas bienvenidos a guachapori cómo están amigos hola 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 todo bien todo el 100 me da risa porque literal hace como una semana estaba viendo todas sus entrevistas y qué tal muy bien muy elegantes verdad buenas palabras elegantes yo quiero ir y aquí estás hola bienvenida muñeca bienvenido rafa poncho mi poncho ya viste ya me los aprendí cómo están muy bien qué tal que desayunamos hoy ponchito que estamos platicando el desayuno nutritivo de las mañanas un cafecito café y cigarro café y cigarro ni pan nada así un panecito también qué tal margaritas y margaritos cuéntame cómo estuvo la gira qué ha pasado cómo va el mundo las marguitas podridas porque veo que traen mil planes grabaciones viajes eventos hablemos un poco de todo lo que está pasando con el grupo han pasado muchas cosas pues no sé somos una banda de rock simplemente una banda de rock de hermosillo y pues hemos estado tocando como por 5 o 7 años para aquellos que nos conocen gracias y para quienes nos conocen pues gracias por la oportunidad también de escucharnos estamos por ahí en las plataformas ahí nos pueden escuchar y nos pueden conocer y pues tocamos mucho en vivo siempre tratamos de encontrar nuevos lugares donde tocar también siempre regresar a casa nos gusta mucho ir a la ciudad de méxico pronto nos vamos a ver por allá y estamos haciendo música nueva tenemos dos álbumes de estudio y estamos trabajando en el tercero donde están grabando el tercero pues estamos apenas en la etapa de composición oye y este a ver nada más para organizarnos el rafa toca yo toco la guitarra la muñeca el bajo el bajo y yo toco la guitarra también también guitarra y aquí nos falta el batería mándeles al lado el baterista que no pone un saludo a la batería que pues toca batería cuando tocamos en vivo un saludo te extrañamos ahorita nos vemos como en una hora no pero vamos a ensayar ahorita al rato cómo fue cómo es la historia de las margaritas dónde empezó este proyecto aquí aquí en hermosillo yo empecé el proyecto cuando tenía entre 15 y 16 con sofía león que también tocan así muertas seguimos tocando juntas pero pues ya no está en este proyecto pero sí empezó junto con ella y con rafa que ha estado desde el principio y ya poco a poco pues fueron cambiando las cosas sofía hizo su proyecto solista y pues seguimos siendo compas todos pero pues sí al principio empezó como yo me inspiré mucho del rock feminista no hay de muchas bandas pues de mujeres rock más que nada americano joan jet las runaways corny love hole mucho punk y grunge ándale no pues si está esperando la intervención aquí mi amigo poncho gracias y pues ellos también tienen otra banda que se llama bosque no sé si la hayas escuchado están en insta como matabejas y pues nos conocimos todos y nos acoplamos o sea nos gusta mucho hacer música juntos yo entré al sedar jose guardo pierson y pues carolina y sofía ya estaban ahí como que ya habían empezado la banda tenía ciertos meses cierto pues tiempo pero no tenían un nuevo baterista y cuando nos conocimos pues como que congeniamos en cuanto al sonido las bandas que escuchamos lo que tocamos y como que pues ahí hizo clic y me uní a tocar la batería oye ustedes entonces ustedes originalmente ya en un montón de tiempo tocando desde los 15 sí y lo que empezaron a hacer en aquel entonces o sea lo que habían digo no sé si a los 15 visualizas el camino que quieres pero están contentos con lo que hacen hoy o sea lo que vieron en esa época y por lo que se juntaron a tocar es lo que querían hacer hoy la neta si hemos tenido algunas oportunidades gracias a eso creo que este año se vieron muchas oportunidades que tuvimos tocamos en un festival en Ciudad de México The World Is A Vampire con los Smashing Pumpkins luego fuimos a Europa ahora a ver vuélvete eso porque soy fan de Billy Corgan y tengo hasta una guitarra firmada ¿cómo estuvo esa situación eh? nos invitaron saludos Billy nos invitaron al The World Is A Vampire según yo es un festival nuevo que hizo Billy Corgan con su compañía de lucha libre tiene una compañía de lucha libre y pues el primero fue en Ciudad de México creo que porque dice que también es su lugar favorito para tocar y lo entiendo la neta porque la gente de Ciudad de México es bien prendida y pues nos invitaron no sé creo que él seleccionó las bandas y la verdad si nos sentimos súper muy afortunados de haber tenido esa oportunidad de conocerlo de ese line up tan irreal y no me mandó saludos el Billy y me dijo eh ahí en el hermosillo ¿sí? sé hi tú oye ¿de dónde salió el nombre de Margaritas? siempre me daba mucha curiosidad o sea ¿de a quién se le ocurrió eso? ¿tiene alguna razón particular? o meramente un día te levantaste y dices Margarita Podrida así está ¿de dónde salió esa historia de las Margaritas Podridas? no me acuerdo exactamente bien tratamos de acordarnos si no te tengo que hipnotizar eh no me acuerdo si ya tenía la banda formada y tenía música o cómo estaba el rollo pero si tenía como 15 16 y estaba tenía las ganas de hacerlo ¿no? porque había tenido mis bandas de covers con mis amigos en la secundaria pero pues ya estaba tratando de encontrar como mi nombre y todo y lo que pasó es que una vez en una fiesta mi mamá me me cachó de que tomando y estaba muy chiquita o sea tenía como 16 y era de que la primera vez ¿no? pero y la última y me dijo sí y me dijo que ya nos fuéramos y en el carro en el camino como que se enojó mucho conmigo y en su enojo me dijo que que estaba podrida y me iba a ir al inframundo y me gustó como la palabra podrida porque pues no sé como mujer muchas veces se te pone mucho la presión de ser de ser perfecta perdón y justo pues me gustó eso el contraste entre la pureza y ser imperfecta y todo esto entonces de ahí sabemos que viene lo podrida y la margarita ¿dónde salió? la margarita es una flor que simboliza la pureza que padre que buena historia ¿eh? tiene 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 su onda este dramática podría estar escrita en una en una buena novela ¿eh? solo a mi mamá no le gusta que la cuente por eso siempre que me pregunten es como bueno un saludo a tu mamá un saludo a mi mamá gracias por todo gracias por la paciencia mamá por el nombre a esta banda fantástica por la inspiración todo mamá aquí todos los músicos que vienen el más punk le han mandado saludos a su mamá a los de grito gracias mamá un saludo al grito gracias mamá por el hardcore así es gracias al grito hardcore mi mamá me iba a poner Julio Iglesias imagínate yo tengo que dar gracias por no haberme puesto Julio Iglesias porque estaría haciendo balada no estaría hablando con ustedes acá en este momento me hubiera condenado me hubiera condenado a la balada pop oye y hablemos un poco de la banda ¿qué están haciendo actualmente con la banda? pues muchos cambios más que nada pues por todas las oportunidades que hemos tenido este año pues hemos querido grabar más música nueva pues tal vez tenemos la oportunidad de pues además de grabar aquí fue que grabamos en otros lados todavía no sabemos dónde pero ahorita como que estamos como centrando un poco más el sonido que tenemos como intentarlo explotar más lo punk lo más ruidoso y desgarrador que tenemos para ver como que lo estamos intentando explotar porque el disco pasado como que fue un poco más de experimentación y de poner todos los demos y todas las ideas que teníamos en una sola en un solo trabajo artístico y ahorita como que ya estamos concretando más el sonido de la banda y viendo cómo hacerlo funcionar ahora ¿cuál es el sonido de la banda? ¿cómo es el sonido de la banda? porque fíjate que aquí todos hablan de la banda y como les voy a poner no hay forma ¿cuál es el sonido de las margaritas? o sea ¿qué es lo que ¿qué es lo que encuentra uno cuando pone play a las margaritas? siento que son dos sonidos diferentes ¿no? o sea tenemos un sonido que está un poco más crudo más punk más grunge pero más introspectivo más introspectivo y también tenemos otro sonido que también va más por el shoegaze que tal vez es un poco más sensible no tan no tan duro no tan agresivo sí yo creo que están como que hay varios lados dos o tres lados de la banda al principio por ejemplo no sé siento que muchas veces nos quieren como meter a esta caja a decir ah sus influencias norteamericanas y esto y sí es lo que nos inspiró en un principio pero pues toda banda pasa por un camino de autodescubrimiento y yo creo que hemos estado en eso por un rato el disco pasado justo como dice Poncho estuvo más como shoegaze y era fue un disco prepandemia ¿no? lo grabamos justo en el momento que estaba sucediendo todo y teníamos como esta vibra y esta sensación de esperanza ¿no? de que todo bonito todo super hippie y de repente llegó la pandemia y nos enojamos otra vez si hubiera pasado la pandemia tal vez estuviera haciendo música todavía muy sensible y muy tranquila la pandemia los cambió a todos en la pandemia salieron muchas cosas a la luz digo de todos los aspectos pero la gente que estaba haciendo proyectos a mí me pasó a ustedes les pasó uno entró a la pandemia siendo una persona y salió siendo otra ¿cómo eran ustedes antes de la pandemia? entraron a la pandemia y salieron transformados ¿en qué? las sociales ajá es que yo creo que estábamos muy felices en esta etapa de la banda donde salíamos a tocar mucho y llegó la pandemia y nos quitó esto y era como que ahora pues ¿cuál es el significado de mi vida si ya no puedo tocar? o sea si ya no me puedo subir a un escenario a tocar empezaron a cerrar todos los lugares y pensábamos ¿cuándo vamos a poder volver a tocar? y como ajá y como estamos en un disco como que lo natural es pues tocarlo ¿no? y girar con ese disco y como que nos frenó a todos esos los planes pero pues ya o sea ya salimos un poco de eso y ya estamos volviendo a tocar y todo pero pues si nos regresó esa parte de nosotros en la que no estamos tan a gusto siempre tratando de complacer y como que queremos expresar lo que sentimos en serio una drama más cruda ¿no? es que si hay como una cultura de mucho positivismo tóxico que en parte está bien porque eso nos ayuda a seguir adelante pero pues como seres humanos también tenemos esta parte sensible melancólica y pues más oscura ¿no? que no toda la gente se atreve a explorar oye y justo les estaba preguntando a ustedes ahora porque yo escuché los dos o sea todo el material que tienen ahí ¿no? las diferencias entre los dos materiales que en producción son muy diferentes en resultado ¿no? o sea las guitarras suenan totalmente diferentes ¿no? este ¿qué le dieron ustedes a esos materiales? ¿no? porque llama mucho la atención que aparte ya me contaron que fueron producidos en dos momentos diferentes dos estudios diferentes pero ustedes como Margaritas han sido dos bandas diferentes antes eran una cosa y ahora es otra banda ¿no? entonces ¿qué ven ustedes ahí? ¿cómo sienten esa diferencia? o sea ese cambio de sonido que hubo entre las dos grabaciones creo que el primer disco son muy buenas canciones y muy buenas composiciones y que tal vez nosotros no estábamos tan preparados o teníamos el conocimiento suficiente como para hacerlo como nuestras mentes nos decían que fuera sí y como que tal vez nos faltó eso a nosotros y el siguiente álbum como que teníamos más más concreto y más concreto el sonido que queríamos alcanzar y creo que esas son las principales diferencias las letras siguen siendo iguales ¿no? o sea las letras hablan muy de lo mismo ¿quién compone? todos ¿todos componen? casi siempre Poncho y yo componemos mucho la música y Carolina y creo que son las letras y las melodías de voz pero sí y esa también tiene canciones yo siento que una cosa de nosotros es que somos muy honestos y siempre que nos preguntan estas cosas no es como que vamos a decir que todo bien o sea obviamente nosotros somos súper autocríticos y cuando nos preguntan de ah sus álbumes pasados pensamos como en eso pero pues también obviamente tienen no sé yo tengo mucho cariño al primer álbum porque siento que muestra son dos grandes álbumes los dos diferentes pero son espectaculares y siento que sí como cada uno tiene justo eso pues el primero siento que es esta parte adolescente un poco tal vez inmadura un poco tal vez insegura frustrada y más cruda y el segundo pues no sé cómo lo sienten ustedes pues más sensible como un poco tal vez más rebuscados los sentimientos más introspectivo no tan crudo no tan en tu cara las cosas como que tienes que pensar un poquito más tal vez para entender las letras o para interpretarlas o más ambiental también oigan yo les quería justo ya me acuerdo cuando estaba viendo las fotos y vi todo o sea todo lo que hicieron en la gira europea me encantó aparte que era como un diario yo les dije que estaba leyendo la novela de una banda que no les pase lo mismo sigan tocando hasta el fin de los días pero me gustó mucho y me ayudó también a visualizar mucho de lo que yo estaba leyendo y dije ah mira más o menos así cómo estuvo ese viaje por Europa cómo llegaron allá cómo fue todo el proceso que los buscó el sello Italia y los llevó a ver hábleme de la gira pues está como planeándose desde el 2021 sí entonces la sí como que llevábamos rato planeándola y cerrando fechas y hablando con la agencia y la teníamos planeada pues para este año a mediados y sí se logró y fuimos y fue una pues una gira como de 26 fechas creo que fueron ¿cuánto duró la gira? pues un mes fue un mes completo nos fuimos un 3 y volvimos un 3 y no teníamos días de descanso fueron como dos días de descanso pero como que también nos puso a prueba eso de de estar tocando todos los días de no parar ¿dónde tocaron? llegamos a Italia fuimos a Budapest que es Hungría Alemania Estonia Eslovaquia luego ya nos fuimos más para España Francia Inglaterra también países bajos vi que tocaron en donde fue en Berlín tal vez en un lugar que es muy muy rico ¿cuál fue el lugar donde tocaron Berlín? eso sí lo podemos decir porque no creo que lo estén viendo ahorita se llama Chocoladen Chocoladen ¿y qué tal? nos gustó mucho fue nuestras favoritas a fecha la de Berlín pues estuvo muy punk como que el venue está muy punk y van muchas bandas de punk y es uno de los pocos lugares que quedan en el centro de Berlín es de toda la vida es de toda la vida es un lugar de toda la vida la gente de los viejos del punk no me miren a mí los viejos del punk los de allá el programa pues vas cuando tienes que ir a Berlín pues tienes que pasar por ahí tiene mucha historia claro es un lugar donde han tocado muchos músicos muchas bandas y qué padre que haya sido lo que más disfrutaron ¿cómo era el público de allá? bien prendido la verdad los alemanes fueron de los mejores la verdad de todas las edades ¿verdad? sí 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 se veían las fotos una cosa muy emocionante es que sí Berlín y Alemania nos dijeron que es un lugar como muy de cultura independiente y de apoyar mucho el arte de venga de donde venga pues y sí se notó mucho eso pues estuvo muy padre toda la experiencia así fue algo que yo nunca en mi vida me esperé vivir por ejemplo no sé mi mamá una vez fue a Europa pero fue a bien poquitos lugares y nosotros fuimos a un chorro de países y me quedo pensando pues o sea que mucha gente a la mejor cuando dices que te gustaría ser músico 26 fechas 26 lugares diferentes hasta donde fueron Budapest donde más dijiste que estuvieron en Eslovaquia Estonia Alemania fueron varias partes de Alemania también varias partes de Países Bajos y así en Francia España como que en muchos lugares hasta pueblitos y cruzamos así como a dos horas y tres horas ya se sentía la diferencia cultural y el idioma y todo y pues sí siento que está muy padre que a través de la música y haber empezado una banda aquí en Hermosillo pues eso nos ha llevado a conocer hasta más allá del océano eso solo pasa y eso solo es paso porque la banda es de aquí esas son las bondades que tienes claro porque aquí creo yo digo no espero no me equivocar no seguramente no pero pasan las cosas pasan desde el momento y en el lugar en el que estás aquí les decía a mí me gusta mucho que hay un sonido muy particular del punk de acá sabes cuál es la influencia no se nota como esa onda grunge padre hasta la gente se ve grunge se ve sí neta mira aquí por ejemplo una estatua del grunge en la mitad del parque hay que ponerla sí siento que una ventaja que tenemos aquí en Hermosillo es que pues tenemos como también influencia inevitablemente pues del otro lado ahí en Estados Unidos porque estamos más cerca de la frontera pero pues también tenemos influencia de pues Latinoamérica claro pero ustedes hicieron una cosa que solo se da acá se van a dar cuenta cuando estén allá en México porque sé que se van a ir un buen rato vayan disfruten toquen todas las noches que es diferente el sonido que se hace allá del punk de allá es muy muy diferente al punk que se hace acá y eso está padrísimo oye cuando le decían a la gente allá que en Croacia le decían oye ¿y de dónde son ustedes? y decían Hermosillo no se quedan así como un poco ¿qué onda? ¿dónde está eso? pues sí creo que en España sobre todo como hablamos español y así pues nos preguntaban de qué parte éramos de México y pues decíamos Hermosillo y como que pues mucha gente no lo ubica en el mapa Hermosillo y además nos decíamos como a tres horas de la frontera con Estados Unidos y pues les decíamos pues es un lugar donde casi no hay árboles muy desierto y obviamente pues a lo mejor tú porque no has vivido toda tu vida aquí le ves como mucho encanto pero nosotros que somos de aquí pues también llegamos a un punto en el que ya queremos ver otras cosas pero también cuando nos vamos la verdad es que sí lo extrañamos un chorro y sí hay mucho Hermosillo que nos gusta mucho pero como cualquier morrito de nuestra edad lo que más queremos es salir explorar vivir yo por experiencia sé que todos los que han salido han vuelto si no pregunten todos terminan regresando de una cosa que hay un magneto aquí en el desierto que inevitablemente tienes que tienes que pegar contigo porque ustedes ahora sí que esta palabra que se viene trillada la gente aquí vibra diferente energéticamente es otra vibra o sea por eso pronto cuando ya vas al DF ay los norteños y siempre pero qué son chistosos si además no creo que o sea duremos de que toda la vida y pues sí pensamos regresar en cierto punto hay que regresar por la estatua amigo Poncho la estatua del Grunch pero a mí me gusta mucho que haya esa influencia Grunch me encanta es una de las cosas que a mí me gustó del sonido de las margaritas y siempre había tenido muchas ganas de platicar con ustedes y curiosamente ahora que estuve en el festival en el Zaguaro qué curioso que no lo reconocí pero vi que tenías otro proyecto que estaban ustedes en otro proyecto están camuflados ahora hablemos de ese otro proyecto que esperamos que venga ese proyecto por acá pronto cómo es la vida de múltiples proyectos muy padre muy padre la verdad está muy padre tener varias bandas a la vez aunque siempre le tienes que dar cierta prioridad más a unas cosas que a otras está muy padre y ahora tengo esta nueva banda con una amiga que se llama Sofía y otra amiga que se llama Cris un saludo que se llama Asid Muerta es el proyecto solista de Sofía León y pues yo solamente toco el bajo pero ya verán cuando ella venga cuando la inviten al programa que ya les platique un poco más porque no me quiero adentrar yo no quieres spoilear tú nada no quiero darles spoilers bueno también me gustó mucho el proyecto tenía un muy buen sonido y ya entendí por qué sonaba qué padre que nos viste sí claro estaba bien atento o sea porque me llamó mucho la atención la verdad no te lo estoy diciendo nada más por eso sino vi varias bandas pero esta particularmente me gustó mucho me gustó que el sonido es muy familiar a eso que tú mencionas y muy familiar a algo que yo conozco todo el tema del grunge y todo este tema showgaze de Seattle y toda esta franja pues se notaba muchísimo y se ve mucho la influencia justo te iba a preguntar a ti a los tres qué están escuchando qué escuchaban o qué escuchan que está bien uno tiene referencias no es como que no yo pinto siempre he visto un artista escuchaste algo uno trata de hacer algo y dice ah mira esto me gusta cuál es la influencia que tienen ustedes muchas bandas tanto norteamericanas como mexicanas latinoamericanas nuevas viejas de todo modernas pero a ver aviéntense una yo diría que una banda que me influenció mucho para empezar este proyecto se llama Daisy Chainsaw es una banda de Londres y pues se llama Daisy Chainsaw Daisy es una margarita y pues me influenció mucho también su sonido como igual como muy punk muy ruidoso pero también como divertido y sensible y desafiante no sé siempre me gustó eso lo vi en la tele y de ahí me enamoré cuando estaba chiquita y desde ahí es una banda que tiene sus años ¿no? sí son como de los ochentas más o menos ochentas, noventas y pues no sé el sonido de los noventas era lo mejor ya después de que después de que salió la playa en MTV ya se acabó todo pero también en los 2000 estuvo curado el novental digo yo era una bebé pero estuvo curado qué bueno que existía qué bueno que eras una bebé que todavía están chavos chavos con fortuna latinoamericanas o sea hay muchas cosas que nos han gustado pero también son más recientes a mí por ejemplo me gusta mucho el Chirota de Ciudad de México que es una banda que actualmente nos está influenciando mucho porque nos gusta mucho toca bien padre en vivo y todo Induro y Descartes Acán de Guadalajara es otra banda que también hemos escuchado ya por muchos años y ¿qué más? tú dime pues bandas más de Latinoamérica me gusta Pánico que son de Chile son buenos son de los noventas también el otro yo de Argentina también son muy buenos pues traen una banda bien peculiar o traen una banda muy peculiar y muy original noventera pero bandas recientes yo creo que también confío en tus amigos es una banda de Chile moderna ¿qué más? ¿qué más? solo puedo pensar en Power Plan Power Plan sí puedo pensar en otras bandas que ya todo el mundo conoce pero siento que Power Plan siento que no tiene tantas no es tan popular así como la gente normalmente escucha quiero hacerme mi playlist de Guachapori tenemos que empezar a juntar te voy a encargar a ti muñeca a ver si empezamos a hacer todo el mega playlist de todas las bandas porque hay cosas muy padres o sea curiosamente mencionas bandas que yo he escuchado pero pues hace mucho tiempo cosas que no tengo ni la más remotidad como buena que dijiste ahorita voy a salir me voy a subir al coche y a ver Warrior siéntete joven ¿verdad música en español o en inglés? yo siento que a mí me entra todo esa pregunta no sé preguntarle a una banda como que ¿cuáles son sus influencias y cuáles son sus sonidos? siento que a veces es capcioso ajá como que ya igual te haces una idea y ya no te permites escuchar y explorar a la banda tal cual es como cuando le preguntan a Interpol ¿y a ti qué te gusta? y dicen ah di que te gusta Joy Division y ya quedamos todos tranquilos no está bien mira sabes que yo creo es una pregunta que es de miedo pero está bien porque fíjate es normal o sea uno crece escuchando algo y ese escuchar o ese leer te forja fíjate cuando tú eres autor te dicen cuando escribes te preguntan ¿y qué estás leyendo? no yo no leo nada nada más se me corrieron no pues porque también la música está padre a mí me gusta que la gente tenga buenas referencias musicales que se atreva a viajar me gusta cuando me dicen no es que escuchaba estas ondas del grunge Seattle del punk que fregón porque entiendes que es gente que estuvo escuchando música y creó lo que hizo ¿no? ustedes tienen un sonido bien rico o sea que fácil se ve todas esas referencias y no significa como luego alguien dice ay es que es que se no nadie se copia nada o sea uno está hecho de todos los tú uno está hecho de todos los fragmentos de cosas que ves en televisión y escuchas es innegable o sea es imposible y hacer eso si yo pienso lo mismo pero también la neta siento que componía cosas más diferentes cuando no sabía ni tocar ni escuchaba nada o sea siento que era como más interesante y poco a poco ya te vas como músico te vas metiendo pues en un papel un poco más serio y a veces te puedes llegar a contaminar y es un poquito difícil salir de ahí como de querer tener una una fórmula o ser metódico sí no sé pero existe esa fórmula muñeca hay una fórmula y cuál es la fórmula la fórmula margarita para hacer eso pues cada quien tiene su fórmula la receta secreta se puede decir aquí pues yo cuando estoy muy enojada nomás me pongo enfrente del espejo agarro la guitarra y me pongo a decir lo que quiera y a veces me pongo a grabar con el cel y luego ya me paso el cuaderno y me pongo a tararear y así pero lo que decía más era como que cuando no sabía ni hacer acordes bien o no sabía tanto de música antes de estudiar por ejemplo música también siento que exploraba más allá pues o sea cuando ni siquiera sabes cómo hacer un acorde y tú lo creas no te cerrabas a hacer lo que estaba como visto como técnicamente bien sabes pero ahora ahora qué bueno que van a hacer eso que me decían allá afuera y tras bambalinas que no pues vamos a ir vamos a viajar vamos a buscar un poco el sonido de las margaritas vamos a pulir eso pues está padre yo creo que todo el mundo empieza yo cuando empecé a tocar decía no manches qué tragedia es esto pero terminas tocando cosas lo que dices tú o sea estás súper influenciado llega un momento que ya otra vez ya no te vuelve a importar nada ni quieres encasillarte o pertenecer a algo si vas a terminar tocando lo mismo eventualmente o sea naces punk mueres punk sí y me recuerdo mucho hace poquito no sé dónde vi la historia algo de Jim Morrison antes de morir el Jim Morrison de The Doors que como que ya se sentía como que ya él siempre fue de Los Ángeles según yo es de Los Ángeles o fue de Los Ángeles y creció ahí pues ahí fue The Doors y se dio y se hizo famoso y su banda le fue muy bien y todo y hubo un tiempo en el que ya se le acabó como la inspiración y se mudó a Europa a París y se sintió como bien feliz y ya se sentía bien fresco y ya estaba retomando todo como para volver a hacer su siguiente álbum y fue cuando se murió y se murió pero ya lo tenía súper planeado y pues yo siento que sí como que a todas las bandas nos hace falta o sea Hermosillo es muy bonito y lo queremos mucho pero también es muy pequeño y también queremos como explorar un poco más queremos ir a Ciudad de México donde va todo mundo llega música de todos lados y escuchar un poco de todo también como para volver a tener esta nueva motivación esta nueva inspiración de otros campos y pues como artista siento que es muy importante el estar absorbiendo cosas no quedarse en una zona de confort ¿no? sí sí de acuerdo hay que salir hay que o sea está bien ¿no? digo cada uno cada uno tiene su romance con la tierra y va a salir yo salía igual cuando estaba bien chaval como usted yo me fui de Colombia y dije ya no digo ahora no sé si volvería ¿no? no nadie me ha preguntado todavía ¿volverías? mamá te quiero te extraño no mi mamá ni beso está viendo las novelas pero uno sale tienes que salir es inminente yo creo que el salir también te da una oportunidad de ver el mundo encontrarte otro panorama y como artista claro llevas una maleta y vas a meter una cantidad de cosas ¿no? entonces como veníamos diciendo el músico sale con su maleta y le echan un chingo de cosas y pum llegas con la inspiración se van de hermosillo digo todavía no se van a ir pero van a ir a explorar ¿cómo va a ser esa exploración o qué? pues creo que queremos ir a grabar un nuevo disco queremos tocar mucho simplemente todavía no lo tenemos lo tenemos muy claro la verdad es como algo que hemos estado pensando estos días ahorita estamos trabajando ya las canciones de lo que sería el siguiente álbum ahorita todavía tenemos planes de estar aquí en hermosillo pero pues estamos componiendo estamos pensando pues en el futuro ¿no? como siempre el futuro pasa todos los días ya ocurre en el momento en que menos piensas eso es para una canción ¿viste? yo no puedo ahora que dijiste lo de componer las canciones a mí me pasa un problema yo ya no puedo componer todo me sale igual a mí y eso me da mucha curiosidad no he podido reinventarme ni siquiera cuando vine aquí al norte dije voy a escribir las canciones diferentes todo me sale igualito me traigo esa maña del pospón de los ochenta necesitas necesitas que una experiencia te golpea y te sacuda todo pero sea una experiencia feliz ¿eh muñeca? no quiero bueno, bueno, bueno una buena el otro se me quedó en las llaves de la oficina y me quedé cuarenta y cinco grados vamos con clima y dije esta será la experiencia Dios esto me va a cambiar puede ser llegó el momento de escribir una canción acerca de esto tanto calor te hace despertar ¿te vuelves loco? no no, está bueno todo lo que pasa aquí la verdad y entiendo lo que ustedes van a hacer salir, viajar es una cosa muy interesante como la gira que justo nos quedamos en la gira yo te dije que te quería preguntar mucho por la gira porque me da mucha curiosidad y no sé si muchas bandas de aquí Hermosillo han hecho una gira tan larga como la que ustedes hicieron tan profunda de ir hasta Europa del Este estuvieron en Inglaterra es que parece real ¿no? o sea lo contamos así como si hubiera sido claro venga vamos a volvernos ahí porque no es como que oye ¿qué hiciste en verano? no no me fui a 26 toqué en 26 países de Europa ¿y tú? no no yo fui aquí aquí yo quiero aquí vamos sí no pero volvamos a la gira la gira donde nos quedamos en la gira ahorita antes del break que estaba muy padre muy interesante este el venue en Berlín donde tocaron que es un venue clasiquísimo tú dices ¿qué fue lo que más disfrutaste de la gira? o parte de lo que más disfrutaste ¿qué más disfrutaron de esa gira? tocamos en París en un lugar que se llama Supersonic fue un show que fue completamente gratis y se llenó todo eso está muy padre por ejemplo siento que es una dinámica muy padre para hacer que más gente se junte y apreciar pues a la nueva música o a los nuevos talentos que vienen tanto de fuera como locales hacer shows gratis tener lugares como que se dediquen a eso y que le inviertan a eso justo para pues formar una comunidad artística y apoyarla siento que eso está muy padre se vio muy padre en ese show vimos mucha gente hicieron stage diving y todo se colgaron de las estructuras y así nos acercó gente a hablar y decir que estaba Chilo incluso había gente que sí sabía de las canciones o sea las letras y todo había hubo un señor en Eslovaquia que tenía un cartel de Pétalos Mordidos que la tocáramos y no la pudimos tocar porque el eruvial todavía no se la sabe y se la tiene que aprender el eruvial salud el eruvial no sé qué más presión necesitas se lo estoy diciendo en televisión aprendete la de Pétalos Mordidos porque si no vas a decepcionar mucho a los fans ¿cómo es? a ver dámela yo me la aprendo mañana y le toco cursés es una canción sencilla pero requiere mucha constancia constancia o sea ser muy preciso porque es cansada fue un loop casi casi de batería y si fue como bien impresionante que alguien de Eslovaquia conociera una canción nuestra así específica y que la estuvieran pidiendo así en un cartel este es un bonito momento de la gira vi que pusieron una foto había una foto de eso algo con un cuate que tenía algo así no sé si estoy equivocado eso lo publicaron estoy segura me acuerdo seguramente yo bien fan tal vez tal vez efecto Mandela pero también cuando fuimos a Estonia tuvimos que volar porque quedaba como más afuera de toda la ruta y tocamos como en un lago en un bosque con un lago estaban muy locos y yo sé era de noche y había cabañas y nos trataron muy bonito y la noche duró como tres horas porque como es verano claro allá pues duró tres horas se hizo de noche y estamos y normal y la nada ya se estaba haciendo de día otra vez y como que sí esas experiencias que no pues que no tenemos aquí nos volaron la cabeza un poquito sí nos salen un poco la perspectiva así de que lo diferente que están los otros lugares a ti que te gustó Ponchito porque ya vi que a ti te impresionó el bosque tú te quedaste con esa sensación del toque ¿en dónde fue? de la gente en París y en Berlín esos fueron los mejores lugares París, Berlín y España Madrid estuvo en Chile sí pues siento que lo que hace impresionó todo estuvo muy bonito pero al mismo tiempo siento que había muchas similitudes de que en muchos de los lugares ¿sabes? creo que eso fue lo que más como que me hondió pero en cuanto a comida México sigue ganando ah sí eso sí bueno visualmente había lugares parecidos y su honor está chévere se come rico acá eso sí era lo que más extrañaba y en los tours siempre es bien difícil comer otras cosas cuando vamos a otros lugares pero no sé no están tan enchilosas las cosas probamos pasta de verdad en Italia pesto era una pasta verde muy rica estuvo rico oye y ahora que está haciendo bueno curiosamente hablábamos ahora me contaban del Cervantino ¿no? van a estar ahí también ¿no? sí en unos días en unos días este va a salir con delay pero vamos a contar a la gente como si ya ¿cómo estuvo el Cervantino? ¿qué tal tocaron el Cervantino? no es que el programa va a salir adelante entonces hay que hablar del pasado como pasado futuro hay que hacer un trip de tiempos porque cuando salga el programa ya tocaron el Cervantino ¿qué tal el Cervantino? el Cervantino pues la verdad es una oportunidad muy padre que bueno que fuimos parte del Cervantino porque es un festival importante pues a nivel nacional cultural también sí y pues nunca nos habían tomado en cuenta como para un festival así está muy padre que también vamos a tocar en el Tecate Sonoro por ejemplo y es padre pues estar viendo ya nuestra banda llegar a escenarios un poco más grandes dentro de nuestro país porque también a veces cuando salimos pues sentimos que a lo mejor se toma más en cuenta allá o sea en países extranjeros siento que nos toman un poco más en cuenta que en nuestro propio país a veces y como que esto se me hace lo más padre que hayamos sido parte de este festival y pues la gente y todo nunca habíamos sido a Guanajuato de hecho primera vez ¿y qué tal la comida en Guanajuato? bien muy buena muy buena delicioso la tortilla la tortilla es universal la tortilla bien rica ¿no? la señora del Sanborn sabroso ay a los perches óyeme ¿y cómo llegaron al Teo? ¿cómo fue? ¿hicieron algún submeído o algo? ¿mándase el material? meramente dijeron oye vamos a invitar creo que tenía busquemos las bandas insignia de Hermosillo creo que ya tenían un interés en invitarnos como que nos contactaron pues nosotros felices encantados de ser parte de ese festival sí está muy padre la verdad es que es un festival que mezcla muchas cosas y del que se aprende muchísimo y qué bueno también que esto nos lleva a la otra pregunta que les estaba haciendo porque pues yo sabía de ustedes mucho tiempo antes de venir para acá ya me había topado en un playlist alguna algunas de las canciones esta canción Púrpuras me parece increíble muy bien producida la voz y aparte pues no les había puesto yo visual o sea yo escuchaba la realidad mira que buena que buena que cool sí pero no le había puesto este visual ya ahora sí ya la veo no te había visto a ti entonces no sabía cómo era el producto visual y me gustó mucho porque luego creo que es una cosa que ustedes cuidan bastante y lo hacen muy bien porque una banda no solamente es la música la música también tiene una cosa que tiene que ver con la experiencia visual sonamos más altos sonamos más altos se ven más altos para los escenarios escenarios altos es una música para escenarios altos dices sí porque somos muy pequeños con todos la estatura excepto el Rafa ¿no? y el que no promedio estatura promedio para México no pero es muy padre luego luego encontrarse con eso ahora pero fíjate eso vuelve a lo mismo o sea hay muchas bandas que son insignia acá porque sabes que están tocando están haciendo cosas ya que yo estoy acá me encuentro con muchas cosas pero creo yo que que ustedes son una de las bandas referencia del sonido de aquí de Sonora gracias me alegre que se siente eso pues muy padre pero hasta que no toquemos en un vivo latino y en los festivales grandes no me voy a sentir pero no necesariamente tienen que tocar ahí ya son una referencia es una banda que ya imagínate que te vas ¿a dónde fue que salió el señor con el letrero ese? en Eslovaquia imagínate no yo sé pero o sea lo que quiero es que también quiero ver en México que los festivales grandes le den más apertura a otros talentos pues más independientes no lo digo nada más por nuestra banda sino que me gustaría ver lineups diferentes porque siento que se repiten mucho los mismos artistas y bandas ¿no? creo en esos festivales puede ser sí yo creo que que obedece a muchas cosas ¿no? o sea a veces uno no puede dices que hay que alguien me decía acá que bueno era una chica que bailaba y todo dice bueno entonces vamos a organizar nosotros un festival donde no se repitan los nombres donde venga la gente que haya apertura que sea gratis ¿no? estas cosas que son pares de al final que de lo que se trata un festival es de hacer un showcase de cultura o que traen los músicos ¿no? es que no sé yo siento por ejemplo hemos ido a festivales en Estados Unidos y hemos nos ha tocado que nos pongan a tocar temprano o sea abrir y eso pues lo agradecemos mucho lo valoramos un chorro aunque sea tocar temprano y siento que aquí casi no o sea siento que la verdad son los mismos lineups casi siempre y estaría padre o sea si nos dieran la oportunidad a nosotros o cualquier otra banda de las nuevas bandas de tocar en escenarios grandes y también abrir y todo la verdad siento que pues cambiaría mucho la cultura habría más diversidad y la gente escucharía más cosas no lo mismo que nos pasen en la radio y cosas por el estilo o sea yo sé no sé es que el rock es controversial pues por eso yo siempre ando diciendo cosas controversiales no el rock sí sí no tú sí que te te estamos escuchando por eso es el micrófono controversia guachapori festival necesitamos riqueza en los lineups siempre hemos hecho nuestros propios eventos desde Hermosillo desde siempre desde que teníamos como 16, 17 hicimos nosotros nuestros propios eventos pero pues obviamente hay un punto en el que quieres llegar un poco más y un poco más y un poco más y pues podemos hacer eventos toda la vida pero también queremos abrir espacio para nuevas y nuevas bandas y cómo está lo del radio o sea que dice quiero sonar en la radio o sea quieres un día y escuchar las margaritas yo tengo un programa de radio siempre ando pasando por ahí música nueva todas las semanas exploro música nueva los nuevos lanzamientos de las bandas nuevas mexicanas latinoamericanas y me gustaría ver eso también en la radio en el carro en la radio comercial pues me gustaría que alguien alguien lo haga y en Ciudad de México sí hay muchas estaciones me ha tocado escuchar a Sargent Papers en la radio de Ciudad de México y no sé siento que o sea para eso es si no para qué o sea para qué estamos haciendo todo esto si no va a llegar como a todo eso pues es la idea no es es el desafío pero hay que construirlo eso y ustedes están tratando para eso eventualmente va a ocurrir no digo también necesitas algunos empujones entender cómo funciona la industria porque triste o sea la industria de la música desde lo que hacen ustedes o los músicos es muy parece fácil pero por dentro es una complejidad hay una cosa bien rara yo digo en todos lados hay palancas y las tienes que saber mover ajá la palanca guachapuri la estanda prendes el radio y nada esta palanca no funciona no pues hay que hay que seguir trabajando y me gusta mucho lo que han hecho ustedes con el trabajo de la banda han construido bastante gracias han este han cimentado el trabajo de muchas otras bandas que me dio mucha curiosidad que que tú te referías a bandas más jóvenes que están haciendo cosas ahora que me estabas contando allá afuera como que bandas pues aquí en Hermosillo están saliendo muchas nuevas bandas últimamente he escuchado mucho a las nuevas como Bush y también hay muchas otras bandas Marian Drogas si es otra banda y pues muchas bandas la verdad es que asómense a ver que es lo que está ocurriendo en Hermosillo porque están saliendo muy nuevas bandas como siempre todos los años hay muchas cosas nuevas que escuchar y pues también atrévanse a escuchar un poco de cosas nuevas ármense un playlist ahí con nuevas bandas y tú no tienes bueno aparte del playlist que vamos a hacer no tienes no publicas en tu en tu en tu Instagram antes sí antes sí en mi Instagram publicaba todas las semanas mis playlists pero a veces siento que es como mucho spam y no quiero como molestar a la gente ya como últimamente no los publico pero pues ahí lo pueden escuchar todos los miércoles en la bestia radio a las seis siempre pongo música nueva y pues si quieren que les pase el playlist se los paso todo bien me mandan un mensaje ¿ya dónde te mandamos el mensaje? en Instagram estoy como muñeca luego luego me encuentran ok y el Instagram de las margaritas pues sí ese es de cajón margaritas podridas ¿no? si ustedes no quieren dejar sus Instagrams aquí por si los quieren seguir individuales el mío es honeypower con piso en medio el mío apitoxin ah ya sé quiénes son ustedes cuando viendo yo digo ¿quién es esta persona? ¿no? sí y hay muchos lugares aquí en Hermosillo donde se están haciendo eventos muy padres como el Museo de Culturas Populares es uno de los más nuevos que han estado haciendo muchas actividades también y ¿qué otros? pues es que en muchos lugares en London vinieron los Blenders en London está padre pero sí como que hace falta siento yo que hagan un poco más de venues cultura de venues en Hermosillo porque es una ciudad que está de paso también como si vas turiando pues está de paso para ir a Estados Unidos y estaría padre que hubiera más venues para tocar aquí le extrañamos Capilla de los Muertos ¿a quién? la Capilla de los Muertos le extrañamos mucho la Capilla de los Muertos está en Cerro hace rato estaba muy padre y que era un venue hay una Capilla de los Muertos de la Pisa de Ciudad de México Pisa Perronero hay una Capilla ahí también oye ¿es Sudamérica no, Nia? no pero y la gente nos lo ha pedido mucho pero la verdad es que sí ¿a dónde? Colombia Argentina Colombia Chile Chile Perú Colombia Bogotá es una gran plaza tienen que ir sí, sí, sí hay mucho hay una cultura muy interesante es un sonido bien raro y hay un festival que se llama Rock en el Parque también Rock en el Parque yo toqué en ese festival dos veces en el 97 y en el 94 creo wow que padre la verdad se puso padre me abuchearon me estiraron el primer día voy a publicar en mi guachapuri algunas de las fotos las breves fotos que tengo del festival entomatada no, no le contaba justo a otra chica la otra caro la caro ¿pero por qué? del punk porque cuando yo mira cuando yo empecé a tocar allá era una plaza muy difícil había mucho hardcore me acuerdo mucho que cuando nosotros yo andaba trabado con New Order y quería New Order ya sabes lo que escuchaban entonces dije vamos a hacer un grupo que suene como New Order entonces todo era muy light a pesar de que decíamos nosotros que éramos bien indies y todo esto y la plaza era muy muy hardcore entonces me acuerdo mucho que el día que tocamos antes de nosotros o después tocaba una banda que no sé si la han escuchado una banda americana que se llama Niños con Bombas es una búsquena es un taño Niños con Bombas y nosotros ahí los hombres pájaros no 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 sabucharon pero te das cuenta de pronto que también las plazas maduran es lo que dices tú ahorita ahorita es joven la escena de Hermosidenza a pesar de que hay gente por ejemplo los locos y así los chavos del grito y ahorita vienen como chavos los doctores del grito mis amigos mis amigos doctores a pesar de tener tanto tiempo tocando pues te das cuenta que hoy la plaza otra vez volvió a cambiar es muy muy joven y tiene que volver a madurar en esa época pues en Bogotá no había no había nada el festival era las primeras veces que lo hicían ahí en el era ahí me tocó en un lugar que se llamaba la media torta en parque enorme me acuerdo que fue un desastre y yo vio ahí está no tuve una debería contar lo diferente estás de acuerdo decir fue la mejor experiencia de mi vida había un cuate con un letrero que decía pero no no había no había porque era muy hardcore en esa época la plaza ahora es muy diferente más indie también pasó por un proceso igual maduró Bogotá de pronto se hizo muy punk muy subterránea y de pronto otra vez muy electrónica y ahorita todo el mundo quiere hacer reggaetón y entonces es como todo pero está padre que aquí siempre ha sido muy conciso el sonido o sea siempre ha habido mucho punk mucho punk muchos corridos muchos corridos se encuentra en algún lugar hay un lugar en la mitad donde se encuentra siempre tiene que haber un contraste si claro imagínate que aburrido cultura y contracultura contra cultura ustedes son la contracultura las margaritas podrías contraculturales nos quedan 10 minutos de programa necesitamos contar una gran experiencia la experiencia del final el cierre el momento más grande las margaritas ya pasó no, no ha pasado todavía vamos a cerrar esto bien padre a mí lo de la gira me gusta mucho pero ya las primimos bastante entonces volvamos aquí a Hermosillo que ha pasado en Hermosillo que vamos a cambiar en Hermosillo de las cosas que ustedes aprendieron por ahí en Europa que vamos a poner acá que vamos a instaurar como vamos a a reestructurar la escena me vas a odiar por lo que voy a decir no, no te voy a odiar pero yo creo que no es nuestra responsabilidad creo que es una responsabilidad de la comunidad completa y pues creo que lo estamos haciendo muy bien o sea a mí me da mucho gusto todo lo que se está haciendo y pues aquí vamos a seguir es de Hermosillo es nuestra casa y siempre vamos a seguir haciendo cosas aquí y esperamos que los lugares que nacen también se mantengan y pues creo que es una responsabilidad colectiva para que lleguemos a ese nivel de Ciudad de México donde las cosas duran mucho y no se van y que siempre ahí está todo el mundo es que no deja de ser pues el centro y hay que descentralizar la escena hay que descentralizarla eso es importante porque todas las grandes cosas en teoría ocurren en Ciudad de México pero la gente que viene de Ciudad de México para acá y escucha a las bandas dice wow neta no sabe qué está pasando yo hablo mucho de eso con Pavel siempre tenemos esa impresión que aquí es un hervidero es un Pavel dice algo que me gusta mucho que él dice es como un pequeño Hollywood ¿por las palmeras? no no porque están pasando cosas porque hay mucho mucho talento se están jugando mucho talento se están jugando mucho talento ustedes van para allá y de allá la gente la gente no conoce mucho lo que está pasando acá ustedes son muy afortunados de verdad porque además bueno no afortunado no se lo ganó una rifa ¿verdad? lo trabajaron muy chingón y se lo merecen ¿no? y las pocas bandas de las que se tiene referencia acá pero igual como dices no es responsabilidad de una sola persona yo creo que es responsabilidad del colectivo hay mucha gente trabajando para el colectivo de toda la comunidad artística o sea también de las personas no necesariamente músicos sino de todas las áreas creo yo que es parte pues de impulsar una nueva agenda de cultura ¿no? y no me emociona mucho la verdad todo lo que está pasando en Hermosillo y lo que va a seguir pasando y no me emociona mucho verlo me emociona mucho ser parte de y así que bueno no me encanta escucharlo y la verdad estoy muy contento de tenerlo acá era una plática que quería tener vamos a luego a organizar más cosas hay que tocar hay que salir me gustaría que pasara más hacer sesiones las sesiones tranquilos ahí viene se está preparando todo para hacer unas buenas sesiones pero vamos a repasar entonces las redes sociales ya las dijimos Margaritas sin guión bajo ¿cómo le diste el guión bajo? no Margaritas es así simple igual en Facebook Facebook YouTube Instagram muy buena música Spotify pero como tu camiseta pues dice support local artist hay que hay que hay que apoyar el talento local es muy importante eso porque el talento local es lo que le da la globalidad a esta ciudad esta ciudad no va a ser global y lo que a ustedes les pasó en Europa no va a ser lo que fue si no la gente no apoyara el talento acá de una u otra forma se catapultaron ustedes y esto esto que vio acá disparo ojalá salgan más bandas de estas como ustedes ¿no? próximamente tendremos aquí unos invitados increíbles ¿no? y Lala Sofi que se venga rápido ¿eh? ya la anoté y a todos los amigos de Guachapori les quiero recordar seguir las redes sociales de Guachapori en Guachapori 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 por todos lados en TikTok en YouTube en Facebook Instagram Guachapori Warrior creo no sé si cronometen miren ahí salió síguenos en YouTube Guachapori y dice ahí suscríbete también es importante suscribirse no olviden suscribirse darle un like suscríbanse todos todos por favor apoyen a las margaritas apoyen el talento local porque sin apoyar el talento local no vamos a poder construir una escena que brille en el resto del mundo les mando un abrazo a todos buen jueves feliz viernes por favor no hagan locuras descansen desayuna bien no 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 si hagan locuras y gracias por el espacio y duéramos de temprano muchas gracias a todos Guachapori un abrazo nos vemos el siguiente jueves chao 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 chao